Para bailar la palpa, para bailar la palpa, seré sencilla con una roca de grasa, con una roca de grasa, con una roca de grasa, la mano de la silla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por deserré, por deserré, por deserré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Jantate! Para subir al cielo, para subir al cielo, que necesita una escalera grande, con una escalera grande, y con un chiquita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y abajo, deserré, por deserré, por deserré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Gracias!